Pachanga eh, pachanga en changa Pachanga eh, pachanga en changa Pachanga eh, pachanga en changa Alalalele, ven tu ven Pachanga eh, pachanga en changa Pachanga eh, pachanga en changa Pachanga eh, pachanga en changa Yaranga E, yaranga en changa Pachanga E, pachanga en changa Oigan, yo te traigo pa' que goce Mi ritmo que tiene changa Chacha huere, chacha huere Chacha huere sabroso Y mira como yo lo gozo muy largo Pachanga E, pachanga en changa Changa, pero que changa Pa' que baile la muchacha Este ritmo ya me arrebata Chacha E, pachanga en changa Oigan, vacila lo que viene Es pensar si tiene canche Sí Oye, y ahora, y ahora que estoy gozando Mira como suena la rica baila Chacha E, pachanga en changa Con la diferente sonando Esta rumba así es la que manda Pachanga E, pachanga en changa Chacha huere, chacha huere, chacha huere Pachanga E, pachanga en changa Pachanga E, pachanga en changa ¡Gracias!